En la calle tenemos todo tipo de personas. Uno se encuentra con personas que tratan bien, te hablan bien. Otros te hablan mal. Tu limpia botas, te ven insignificante. Uno se te pasa con todo tipo de personas. Personas que abusan de ti verbalmente y físicamente. O sea, uno se encuentra con todo tipo de personas. En la calle limpia botas, corre todos los riesgos con uno en la calle. Mi nombre es Juan Antonio Félix Cepeda. Y voy a contarle mi experiencia con la Fundación La Merced. Todo empezó apenas cuando tenía 12 años. Un compañero de trabajo. Digo compañero de trabajo porque para nosotros limpiar zapatos era un trabajo. Me habló sobre una señora que daba unos tickets para pasar al final de año a recoger una fundita con ropa. Procedimos con buscar el ticket ya que todos los limpia botas de la zona lo hacían. Luego la señora nos habló sobre Tomás y sobre la Fundación La Merced. Comenzamos a asistir un grupito de muchachos a la Fundación. Otros lo tomamos muy en serio. Otros lo hacían como una checha. Pero yo lo tomé muy en serio ya que vi en esta persona la intención de ayudarnos sin ningún beneficio alguno. Mediante la Fundación recibíamos varios cursos. Entre ellos, tapecería, curso de pintura y costura. Luego apareció una empresa llamada Marítima Dominicana, la cual ofreció dando varios cursos. Entre ellos, mecánica, soldadura y refrigeración. Dije, bueno, esta es mi oportunidad. Y me destaque en el curso de refrigeración. La empresa, al ver que me destaque, me contrató en el área técnica. Duré dos años como técnico de refrigeración. Luego fui trasladado a la parte administrativa. Después que empecé a estudiar ingeniería mecánica, fui a la Universidad de Ustedes. En realidad, vamos a decir que yo corrí con suerte o Dios estaba conmigo. Yo no duré tanto limpiando zapatos porque me encontré con la Fundación. Y uno de los objetivos de la Fundación es eliminar eso. Ellos no te permiten ser de la Fundación y estar limpiando zapatos. O sea, yo duré como dos o tres años limpiando zapatos. Luego que entré a la Fundación, ya dejé de limpiar zapatos. Pero limpiar zapatos es un poco incómodo. Porque uno tiene... No tiene que llevar una cantidad de dinero exacto. O sea, tú sales a limpiar y lo que tú consigues, eso tú llevas. Porque uno trata de conseguir mucho, claro. Pero lo que uno consigue, eso uno lleva. El limpia gotas, pasa mucha lucha. Los días lluvios, la gente no limpia zapatos porque entienden que se va a ensuciar de nuevo. Entonces, esos eran unos días pesados. Uno sale a la calle y... Y los diez semanas son pesadísimos para limpiar botas. Eso es un problema. Ellos salen a la calle y a veces te dan hasta las cuatro de la tarde sin limpiar zapatos. Y hambre y sed y de todo pasa así. Bueno, en una ocasión. Salí a limpiar zapatos. Y... No hice nada ese día. Ya para regresar a mi casa, al final de la tarde, uno va pidiendo bolas, camionetas, motores... Alguien capaz de que quede este empujón. Recuerdo que yo no hice nada, no sé, no hice dinero ese día. No limpia ni un zapato. Entonces estaba nublado. Cuando voy de camino a casa en una camioneta, empieza a llover. Entonces sin dinero, y mojado, y con hambre. O sea, eso es algo que se me quedó ahí. Siempre lo tenía ahí mentalmente. Sí, uno también tiene experiencia buena. Porque uno, como le decía, uno se topa con buena persona. Una experiencia buena. Una vez estaba limpiando en un barrio. Y, o sea, no limpia bota, limpia bota. Y hubo un señor de una casa que me llamó, venga. Y me sacó varios pares de zapatos, me dio comida, me dio agua. Y nos quedamos un rato ahí preguntándome cosas. ¿Cómo te veo en la calle? Preguntando sobre mi vida, mi familia. O sea, yo lo vi como una buena experiencia eso. Al principio, no solo yo. Todo lo que se ha quedado en la fundación, lo veían como extraño. Porque una persona así que, ven, yo te voy a ayudar. Sin ningún compromiso, nada. Cambio. La gente, nosotros encontramos mucha gente que estaban dispuestos a ayudarte. Pero querían algo a cambio, algún beneficio. Límpiame el patio, dame aquello. Límpiame tantos zapatos. Bótame la basura. Pero encontré un grupo de personas, no una. Un grupo de personas dispuestos a ayudarte, sin ningún beneficio. Al principio era extraño, ¿no? Pero luego vimos que esas personas iban a la casa, nos visitaban. Se involucraban con la familia. Y vimos que ya era algo como más a fondo, algo más serio. Y fuimos aceptándolo poco a poco. Hay personas que están dispuestos a ayudarte, pues tienen que estar dispuestos a recibir la ayuda y dejarte ayudar. Entonces, hay muchachos que lo cogían como una cherta, como decía anteriormente. No tomarlo muy en serio. Y andan por ahí, trabajando en las calles. Cuando empezamos a hacer los cursos aquí, en la empresa, yo me interesé mucho con el curso de reparación porque me gustó. O sea, al gustarme la ingeniería, cuando empezaron a dar más explicaciones, cómo funcionaba eso. Porque yo siempre me preguntaba, ¿y cómo pone el nevero enfría? Cuando el profesor comenzó a explicar, la física que había aplicado ahí, los procesos y todos los cambios, me interesó mucho porque una duda que tenía, me la estaban respondiendo. Entonces, ahí hablé con un supervisor. Le dije, mire, me interesa esto y esto. Y me dijo, investiga tal y tal cosa. Los muchachos, cuando salían de aquí, se iban por ahí o a jugar o lo que sea. El profesor me mandó a investigar. Yo tenía un folleto con mi folleto. Yo me sentaba en mi casa como me interesaba y me gustaba lo que decía. Me ponía a repasar y a leer y a leer porque me gustaba lo que decía. O sea, de lo que trataba el tema, me encantaba porque yo tenía la duda. Refrigeración. Siempre me preguntaba, ¿cómo que ese agua se congela? ¿Cómo que la nevera agarra, tú le pones el agua en líquido y lo congela? Entonces, yo cuando tengo ese folleto explicándome todo eso, me interesó mucho. Entonces, de ahí fue que partió todo. Al resolver el interés, yo aprendí, investigar. Me dijo, tú te vas a quedar aquí con nosotros. Y directamente pasé al área a trabajar. Cuando yo empecé a estudiar, se me hizo pesado, muy pesado. Yo estaba acostumbrado a salir del trabajo, llegar al barrio, siete, a veces ocho, nueve de la noche. Y dime con los muchachos, en un motor a dar vueltas, o echar cuentos, o ponerme a hablar. Cuando comencé una universidad, que me vi llegando diez, once de la noche, y vi que me hacía falta eso de, de estar con los muchachos, coreando y todo eso. Pero yo tenía un sueño. O sea, tengo un sueño, porque todavía no he cumplido por completo. Pero se me está cumpliendo. O sea, cuando yo me vi en esas situaciones, yo pasé por momentos depresivos. Wow, quiero hacer coro, quiero irme con los muchachos por ahí, pero tengo que hacer una clase. Ay, Dios mío, tengo que hacer la clase, ¿verdad? Y tenía que a veces dejarse coro con los muchachos para hacer la clase. Pero tengo un sueño, y eso me quema por dentro. Y si tengo eso por dentro, yo voy a trabajar, todo yo lo voy a hacer en base a eso. Entonces, la persona, la gente, tiene que tratar de cumplir sus sueños. Porque uno siente como una satisfacción. Cuando tú quieres lograrlo, tú lo logras. Tú te sientes bien, y sientes, wow, lo logré. Mi mensaje para los jóvenes es que se dediquen a estudiar y prepararse. Porque la juventud, la juventud pasa. Luego llega a una edad más madura, llegan las responsabilidades. Y si tú no tienes cómo afrontar todo eso, usted va a ser, vamos a decir, alguien más. Vamos a decir, como dicen en el mundo, vamos a lo real, a la realidad. Sin pintarle la cosa. Usted va a ser uno más. Pues joven, esta es la mejor edad, la mejor etapa para uno aprender. A esta edad uno aprende mucho, la mente está abierta, el cerebro capta todo, todo. Y tú trata de guardar lo más importante. Mi consejo para los jóvenes es eso. Que aprovechen que están en la juventud, que se preparen, que estudien, para que puedan tener un buen futuro. Tienen que saber que todo es parte de un esfuerzo. Que si quieres conseguir algo, debes esforzarte. A mí me gusta leer, yo leo mucho. Y en lo que yo leo, yo siempre veo que todo el que quiere algo, primero tiene que esforzarse. Dedicarse a eso y esforzarse para poder conseguirlo. Nada se consigue así de la nada. ¡Ay, lo logré ya! Si te gusta una carrera, quieres ser ingeniero, quieres ser esto, tienes que estudiar, o sea, esforzarte. Si tienes que trabajar en el día, estudiar de noche. ¡Halo! Porque todo es un esfuerzo. El que quiere conseguir algo, debe esforzarse. Yo en esta empresa, quiero ir escalando poco a poco. Porque antes yo decía, no, un trabajo, ya tranquilo. Pero después que tú tienes trabajo, tú quieres seguir creciendo, porque tú estás con gente que constantemente están creciendo. Tú también quieres crecer. Entonces yo digo, bueno, yo estoy en este puesto ahora. Pero yo estoy estudiando porque quiero tal puesto. Y puedo motivar a mi compañero, a alguien conocido. Mira, te está el curso, que yo te voy a ayudar. O puedo conseguir tu empleo. Y cosas así. Ya uno cambia la forma de pensar. O sea, con el tiempo uno va cambiando. O sea, como le dije anteriormente, dependiendo de quién te rodeen y los valores que tú tengas, tú vas cambiando la forma de pensar. La vida cambia para uno. Mi madre, mi madre es cristiana. Desde que nací, ella siempre ha tratado de darme los valores cristianos. Siempre ha tratado de que yo esté cerca de Dios, crea en Dios. Me puso los valores de llorar antes de dormir. Por la mañana también. Y gracias a eso, yo siempre creo en Dios. Este niño ofendió. Cuando quiero algo, primeramente lo pido a Dios. Le digo, Dios mira, quiero que pase esto y esto. Ayúdame, por favor. Si me falta disciplina, dámela. Si tengo que hacer esto, ayúdame. Y siempre he tratado de mantener esa relación con Dios. Yo creo mucho en Dios, profundamente en Dios. Dios tiene un propósito para cada quien. Por lo tanto, tiene que ayudar a que ese propósito se cumpla. O sea, acercándose a Él y todo eso. Soy una persona que trata de orar y de mantenerse cerca de Dios, porque yo entiendo que Dios tiene el control de todo. Yo creo que sí, que Dios permite que pase todo. ¡Gracias! ¡Gracias!